Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Edixon Luengo y este es tu canal Novita y hoy nos encontramos, que para mi es un pueblo escondido entre dos montañas, entre el Cayambe y el volcán Imbaura, entre el volcán Cayambe y el volcán Imbaura es el pueblo de Zuleta, y bueno, nos dicen que este es el pueblo del borrego, del ovejo así que vinimos con unos amigos y vamos a disfrutar de esta aventura así que bueno, suscríbete, dale me gusta y compártelo con todos estos amigos y bueno, estando aquí en Zuleta, en el centro cultural y deportivo vemos que hay muchos locales, es tempranito, son las 9 de la mañana también hay, ahí ya están abriendo los locales de las personas de aquí y bueno, la verdad que el lugar está bastante bonito para los niños hay inflables y toda la cosa así que bueno, esperamos pasar un momento muy agradable aquí en Zuleta, Ecuador bien, y aquí estamos a un costado del centro cultural y deportivo de Zuleta y vemos que los locales ya están abriendo y bueno, de verdad que consiguen de todo hay galletas, hay panes, típicos de aquí este, helados queso, de todo, es un lugar bastante, bastante bonito la verdad divisa no, no 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 Y en este local veo que venden muchas cosas de madera, pero así como a este árbol le dieron forma de una vez, creo que sin procesarlo mucho, no sé si ese es el término, y este es un parlante, es un parlante, se ve que es un tronco al cual le adaptaron sonido, y bueno estaba tanto bonito la verdad. Y dentro del complejo cultural y deportivo, hay personas también vendiendo, por eso es que le dicen complejo cultural y deportivo, porque es para hacer deportes, y también están los, estas personas, que están vendiendo cosas típicas, y aquí vean, de Ecuador y me imagino también de, de esta región de Zuleta. Gracias. 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 ¿Amigus? Ya estamos aqui en Zuleta. Y bueno, hay muchas cosas que hacer. y alquilan esas cosas inflables que te metes adentro y das vueltas y las vueltas alquilan motocicletas de cuatro ruedas de aquel lado alquilan caballos también hay música típica de aquí que no te cobran simplemente se ponen a tocar y si le quieres dar una moneda un billete de lo que tú quieras le puedes dar está buenísimo comimos borrego en realidad no lo pudimos grabar porque estaba había mucha gente en el restaurante estábamos un grupo grande que pedimos bastantes platos entonces sí fue un poquito se demoró un poquito cuesta seis platos seis dólares el plato de borrego y es buenísimo me parece un poquito caro pero es buenísimo así que bueno te trae papas te trae habas te trae una ensaladita y el borrego asado y bueno buenísimo que te parece el borrego en esto entonces bueno de verdad que zuleta es un sitio muy bonito ya ven ahí está la música se pasaron estaban del otro lado ahora están de este lado y bueno súper chévere es un sitio es un pueblo me parece que está escondido pero y es chiquitico pero está muy bonito y hay muchas cosas que hacer hay inflables para los niños allí y bueno súper bueno helados comida típica bebidas típicas de todos edison sin sacarla no sin sacarla bueno y en esta parte del vídeo tenemos al chiquitín que el mismo se autocastigó quiere llevar el bolso porque está bravo porque no lo quisimos llevar a un bueno no no lo quisimos llevar no estuvo en el inflable y no se quería salir del inflable quiere pasar todo el día en el inflable media hora en ese inflable no se quería salir entonces ya se le había agotado el tiempo ya nos tenemos que ir y bueno el niño edison llorando saludo a la cámara y como saliste todo llorando porque no te quería bajar del inflable cuando vengamos a otro inflable de montaig pero ya por hoy está bien sí bueno mi gente ya no estamos despidiendo de zuleta de verdad que este pueblo bastante bonito para venir a pasar una tarde una mañana un día y bueno ya nos retiramos esperemos que te haya gustado el vídeo me gusta lo compartas con todos tus amigos y comentes que te pareció y que otros pueblos como este podemos visitar aquí en ecuador así que bueno esperemos que la pasen bien y hasta el próximo vídeo así las matas parece la vía de hacia puertorrago hacia puertorrago hacia maturín no me acuerdo que hay puras matas así también un pedazo bueno amigos y viniendo de zuleta de nuevo a autávalo a san roque pasamos por la laguna de san pablo pero como ven también hay bastantes personas en el lugar disfrutando de esta laguna y bueno esperemos que tú también disfrutes viendo este vídeo decidimos hacer esta pequeña parada la verdad que los amigos que nos acompañan se han portado muy bien nos han dicho nos dieron vamos a poner aquí súper chévere la experiencia es como un mirador donde tú puedes llevar con tu carro estacionarte ahí y listo disfrutar de la laguna bueno amigos y aunque este no fue mi último paseo en ecuador decido subir este vídeo luego de subir el de el parque el cóndor y laguna de san pablo y es porque aprovecho para despedirme para la fecha en que ven este vídeo yo debo estar viajando hacia mi país venezuela y bueno me despido de este hermoso país ecuador de la hermosa ciudad de otavalo atuntaki ibarra san roque puedo nombrar muchísimos sectores que conocí el pueblo de zuleta que vimos en este vídeo quito maravillosos lugares de los cuales nunca me olvidaré y especialmente todos los momentos que pasé con familiares y amigos en estos maravillosos lugares que conocemos no es un adiós es un hasta luego los quiero muchísimo y espero algún día volver a venir en parte ya me siento un poco ecuatoriano por todo lo que aprendí y todo lo que compartí con ustedes todo este tiempo así que hasta luego